muy buenas noches para todas las personas que se conectan a esta hora a un nuevo episodio a una nueva lectura aquí en uno de cada estantería en vivo saludamos muy especialmente como todas las noches a las personas que nos ven en vivo y en directo a través de twitch y también a las personas que nos verán en repetición a través de los vídeos de youtube y saludamos a nuestra creadora fundadora y directora de este espacio literario kathleen arenas buenas noches como estás hola hola iván muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos acompañan como bien lo dices a través de nuestra señal en vivo a través de twitch y quienes nos verán también a través de nuestras repeticiones en youtube cuéntame cómo estás en esta noche de martes iniciando semana semana cortina bueno aquí ya muy bien acompañado como se pueden dar cuenta de nuestros queridos liter amigos hace unos minutos los estábamos presentando en nuestra página de instagram por eso es muy importante que si quieren estar enteradas y enterados de todo lo que hacemos a nos sigan en instagram en twitter en facebook porque en cada una de estas redes pues estamos compartiendo información diferente entonces pues bueno por aquí estoy acompañado de ellos y listo para la lectura del día de hoy y bueno muchísimas gracias dándole la bienvenida así es a nuestros liter amigos si quieren saber más de qué se trata y todo acabamos de dejar un vídeo de presentación en nuestro instagram y bueno más adelante les estaremos contando de qué se trata básicamente creemos que la literatura une a las personas y quisimos hacer estos personajes que creemos pueden unirnos más y más así que cuéntanos Iván ya para entrar en materia que vamos a leer el día de hoy para dónde nos vamos con la lectura de hoy bueno pues continuamos con nuestra entrega de lecturas recorriendo nuestro país en esta ocasión nos vamos para el Atlántico con un autor de origen barranquillero seguramente algunos y algunas de las personas que nos están viendo reconocerán su nombre se trata de Álvaro Cepeda Zamudio nació en Barranquilla en 1926 y murió en Nueva York en 1972 un autor que murió relativamente joven en su obra literaria no es muy extensa pero sí es bastante reconocida por las personas que están un poco enteradas de lo que se conoció como el boom latinoamericano del que hizo parte Cepeda Zamudio al igual que por ejemplo García Márquez y una de sus novelas más famosas que es La Casa Grande trata un tema muy similar a un tema que ya vimos cuando leímos 100 años de soledad que fue este triste episodio de la masacre en las bananeras hoy vamos a leer un cuento corto de un libro que se llama los cuentos de Juana publicado en 1972 es un libro de cuentos cortos la particularidad de este libro es que en su momento no tuvo muy buena acogida muchos de los críticos y de las personas cercanas a Cepeda Zamudio decían que era como un texto que escribió solamente por amor al arte por hobby que no era un texto que representara realmente su escritura y siempre fue visto como un texto menor no era un texto muy bien acogido sin embargo después de varias reediciones y después de lecturas más minuciosas ha ido recobrando un poco su estatus ha sido más valorado más positivamente y hoy vamos a leer uno de los cuentos que aparece en este libro que te parece ok no pues es muy interesante creo que si es uno de los grandes nombres de nuestra literatura y bueno sí exponente de esta región a la que pues estamos viajando el día de hoy entonces no ya desde ya pues muy interesada y muy intrigada también por qué puede contener entonces este cuento así que es todo tuyo el espacio bueno entonces antes de pasar con la lectura como tal quería contarles también que este libro al cual pertenece este cuento en los cuentos de juana fue escrito por a Cepeda Zamudio hacia el final de su vida no lo alcanzó a ver publicado solamente alcanzó a ver algunos ejemplares antes de su muerte y fueron publicados póstumamente por una publicación póstuma y trae el libro en físico viene ilustrado por obras de alejandro obregón que también es un pintor muy reconocido de aquí de colombia el libro tiene 22 cuentos cortos en realidad son súper súper cortos el libro físico tiene más o menos unas 76 80 páginas es un libro muy muy cortico y en narra la historia de una joven llamada juana que va a medida que pasan los cuentos sus características físicas o su personalidad o la persona como tal de juana va cambiando dependiendo de la historia entonces es un libro que ha sido calificado muchas veces como experimental como un poco extraño en la forma en que esté escrito pero como les decía al inicio pues ha recobrado un poco su estatus y últimamente ha sido mejor calificado que cuando salió en un inicio y en este este libro estos cuentos se caracterizan por ser historias cuyo tema es barranquilla que es la ciudad de nacimiento de nuestro autor y el caribe colombiano en general entonces es un libro muy representativo de esta zona del país y por eso lo escogí para leer este cuento el día de hoy entonces el cuento que les voy a leer se llama las muñecas que hace juana no tienen ojos y hace parte del libro los cuentos de juana y dice así la sala es una sala antigua de una casa antigua en el centro una mesa larguísima que se extiende casi hasta el gran ventanal que forma el fondo de la habitación este ventanal es de hojas gruesas y pesadas y está cerrado hace muchos años con dos largas y anchas platinas de hierro aseguradas en los extremos con candados inmensos que nadie ha abierto nunca este ventanal da al mar la mitad de la pared de la derecha está ocupada por un altar de madera los nichos donde deberían estar las imágenes están apretujados de muñecas a la izquierda hay dos puertas una hacia el fondo cerca del ventanal y la otra en el extremo opuesto el espacio entre las dos puertas está ocupado por una vitrina en cuyos entrepaños hay retazos de tela de todos los colores ovillos de hilo madejas de lana y canastas de costura y un armario ancho sobre el cual hay colocada una lámpara antigua de cristal este es el único adorno de la sala todos los espacios libres de las paredes están ocupadas por jaulas de madera y alambre delgado las jaulas están vacías la sala que hace mucho tiempo debió estar amoblada está ahora también casi vacía dos o tres mecedoras y dos o tres sillas cerca de la mesa grande sobre la mesa se amontonan pedazos de tela y muñecas muchas muñecas hay muñecas por todas partes pero no tiradas de cualquier manera sino cuidadosamente colocadas en nítidos montones o sentadas o recostadas o paradas las muñecas son de trapo cocidas a mano hechas de retazos de telas de colores y calidades diferentes pero las cabezas son todas iguales el pelo hecho de flecos de lana amarilla y las caras aplanadas de cretona floreada sobre la cretona están bordadas las bocas y los puntos rectos de las narices pero ninguna tiene ojos al comenzar el diálogo juana que tiene el pelo rubio y largo amarrado en un grueso moño sobre la nuca está de espaldas a la cámara sentada en el extremo inmediato de la mesa y trabaja atentamente formando una cabeza de muñeca de las otras dos mujeres una está cosiendo una cabeza al cuerpo de una muñeca y la otra está ordenando muñecas terminadas sobre un pliego de papel grueso de envolver haciendo un paquete de muñecas juana es quizás joven las otras mujeres no tienen edad que pueda nombrarse exactamente el tiempo se ha detenido alrededor y dentro de ellas a juana no se le ve nunca de frente siempre de espaldas no tiene ojos m cuántas mandamos esta vez envolviendo las muñecas r acaso importa enhebrando una aguja m una docena o más r una o mil es igual termina enhebrar hace un nudo m vamos a mandar una docena así el paquete no es muy grande y pablo tendrá más voluntad de venderlas acaba de envolver el papel juana pablo tiene voluntad no importa lo gran no importa lo grande del paquete siempre las vende r las vende muy bajo cosiendo juana para de moverse si las vende pausa no sé cómo hace realmente no sé cómo hace pero siempre las vende no he llevado la cuenta pero debe haber vendido miles siempre me digo voy a comenzar a llevar la cuenta de las muñecas que hacemos por ninguna razón especial saben por curiosidad por pensar en algo por llevar la cuenta de algo pero me olvido comienzo con mucho cuidado y llego a contar seis o siete pero luego cuando enhebro la lana los dedos van perdiendo la memoria es tan suave la lana cuento perfectamente la cretona es áspera pero en cuanto me dedico a enhebrar la lana me distraigo y pierdo la cuenta marta va con el paquete a la estantería pausa tú llevas la cuenta marta marta no juana para qué se devuelve juana verdad para qué pero pablo sí debe llevar la cuenta no crees r pablo sí y yo yo también llevo la cuenta la he llevado todo este tiempo y la voy a seguir llevando aunque no sé para qué no sé para qué marta también debería llevarla juana no creo que sea necesario pablo no nos va a engañar r no es por pablo es por nosotras para no engañarnos nosotras mismas juana engañarnos nosotras engañarnos como r como nos hemos estado engañando todos estos años cuántos años cuántos años marta marta no sé regina no sé no no importa eso no importa creo que con una docena es suficiente regina una o mil cualquier cantidad es suficiente cuando va a ser suficiente marta cuando marta no sé regina no me preguntes lo que tú deberías saber ya regina es por eso que te pregunto porque no lo sé porque no sé para qué continuamos es tan inútil como querer clausurar el mar con esos pobres candados está ahí marta está ahí juana sí yo lo siento no ahora es cierto es cierto pero hay algunos días cuando lo siento y creo oír la voz del padre cuando trataba de explicármelo de decirme cómo era hoy está bravo juana lo oyes cuando el viento lo molesta el viento si sabes ya cómo es juana cuando el viento le echa encima toda la tierra de los barrancos se pone bravo y quiere romper el malecón y meterse entre la casa el padre siempre me explicaba todas las cosas el padre marta yo también te he explicado muchas cosas juana regina pero no todas marta no le has explicado todas no le has explicado lo más importante lo que he estado esperando todos estos años que le digas juana no hay nada que marta no me haya explicado cuando el padre tenía que irse a la gabriela recuerdas y nos dejaba solas con isabel pobre isabel que no podía con nosotras marta me enseñaba montones de cosas siempre cosas porque los ruidos los ruidos y los olores me los decía el padre algunas veces casi siempre verdad marta me confundía toda y los nombres se me volvían un enredo porque tú querías que aprendiera todo a la vez y todo en desorden pero con las telas eras diferente siempre te gustaron las telas marta marta sí siempre me gustaron juana cuando isabel nos vestía para dormir dormir aunque el padre ha pasado horas y horas tratando de explicármelo no lo he comprendido nunca bien aún no lo comprendo bueno cuando isabel nos ponía los camisones y el cuarto comenzaba a llenarse aquel olor que el padre decía los playones juana están eructando los playones te venías a mi cama y me decías toca juana toca madapolán me envolvías en el toldillo y me decías punto juana esto es punto está lleno de hoyitos otras veces me llevabas al cuarto de los baúles que olía a guardado como decía el padre a guardado y a bolitas las bolitas olorosas aquellas que una vez guardé con las otras que el padre nos traía y se fueron poniendo chiquitas y más chiquitas y un día ya no estaban yo las tocaba todos los días y los dedos me quedaban impregnados del olor largo rato hasta que isabel me encontraba y me llevaba a lavar las manos diciendo siempre niña hueles otra vez a escaparate me llevabas a ese cuarto y me acercabas a la cara un puñado de tela suave más suave que la lana que me gustaba mucho y me decías charme juana verdad que es rico y luego me hacías tocar un bulto redondo y me decías este lado es raso chilla y este terciopelo pero es más rico el charme verdad juana algunas veces cuando me dejaban sola con isabel y el padre y dejaba de oírles por mucho tiempo antes de que esto sucediera siempre me buscabas y me abrazabas lo hacías a propósito para que yo entendiera que ibas a alguna parte y me decías organdí pica pica mucho pero es lindo o antes de que isabel me llevara invariablemente a la sala grande y pusiera los discos en la vitrola porque nosotras también vamos a bailar esta noche niña me tomabas las manos y me las frotaba sobre tu cuerpo diciéndome satín juana satín estoy contenta tú también verdad marta hace tanto tiempo eso regina pero no tanto como para olvidarlo definitivamente para olvidar que una vez fuimos seres humanos que hubiéramos podido ser felices que todavía podíamos serlo si tuviéramos el coraje de intentarlo marta intentar que regina regina ser felices otra vez marta otra vez es que hemos sido felices alguna vez regina antes de la huelga antes de que el odio acabara con esta casa antes de que tú y solamente tú porque todo se hubiera podido arreglar de otra manera si de otra manera decidieras que para este apellido todo había terminado que a nosotras también nos habían matado que debíamos pagar con nuestra vida una culpa que no tenemos es demasiado gratuito ese sacrificio marta marta no es un sacrificio es nuestro deber regina deber nuestro deber esperar la muerte entre estas cuatro paredes mientras allí está el mar allí mismo detrás de esa ventana endeble que tú has querido convertir en una tapia de acero que no se puede traspasar en un símbolo de orgullo idiota que dio que debió acabarse con el padre marta cuando vuelva el padre regina no marta tú no tú no juana cuando vuelva el padre él abrirá la ventana regina sólo él tiene las llaves regina no marta tú no tienes derecho a creerlo juana está bien pero tú no o es que de tanto repetirlo de tanto mantener ese engaño has llegado a creerlo también no puede ser marta yo no lo acepto me entiendes no lo acepto marta mírame o es que tú tampoco tienes marta regina 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 yo soy regina marta no juana marta ya regina ya no es suficiente regina yo lo acepté marta lo he aceptado sin protestas sin discutir tu decisión aunque no estuve de acuerdo aunque no estoy aún de acuerdo porque siempre pensé que si tú lo hacías si tú decidías encerrarte dentro de este mundo absurdo y real tú que de las tres eras la única que con una sola palabra hubieras podido liberarte de la promesa que le hiciste al padre que todavía puedes hacerlo porque pablo esperará siempre esa palabra que ahora sé que no habrás de pronunciar nunca lo acepté porque creí que era por amor a las dos no solo a juana sino a las dos pero no para perpetuar el odio del padre marta cállate regina cállate ya juana no la regañes marta siempre te pones así cuando hay que mandar muñecas regina a mí me pasa lo mismo me duele un poco separarme de ellas sabes nunca te lo he dicho pero les pongo nombres los nombres de nosotras y el de isabel y cuando llega pablo por ellas es como si nos separaran como si nos llevara y nos repartiera entre esas gentes que no conocemos y que las compra y que no sabemos qué hacen con ellas si las tratan bien y las cuidan como las cuidamos nosotras saber eso me alegraría o si las dejan tiradas en un rincón y no se acuerdan de ellas o las abandonan a sol y lluvia y las destrozan imaginar eso me entristece me da ese vacío en el estómago y esa falta de aire en la garganta tristeza como decía el padre eso es tristeza juana yo sé regina yo te entiendo marta no ella se preocupa por otras cosas por eso te grita como cuando decidió que había que vender los santos del altar y tú ibas llenando de muñecas los sitios donde estaban a medida que pablo se los iba llevando para que siquiera esas muñecas se quedaran con nosotras regina así juana la casa está llena de muñecas que se quedaran para siempre con nosotras juana eso te gusta verdad regina regina sí juana cuando vuelva el padre regina ya no tendremos que vender más las muñecas las haremos para nosotras para quedarnos con ellas tal vez ya no tendremos tiempo para hacer muñecas de trapo la cretona es trapo también como decía marta cuando encontrábamos una tela que raspaba la cara todo lo que no es rico es trapo y el padre siempre está vestido de trapo el peor trapo de todos porque es duro decía siempre marta cuando el padre se despedía de nosotros los días que no iba a la gabriela pero tócale el pecho juana seda y como yo no alcanzaba con la cara el pecho tan alto del padre al abrazarlo me quedaba confundida la mitad de la cara trapo y la otra mitad seda regina cuando no iba a la gabriela el padre se vestía de caqui juana los otros días del lino no te lo dijo nunca marta juana no marta nunca me decía el nombre de los trapos regina y cómo sabes el de la cretona entonces juana isabel la noche anterior no había venido a cambiarnos para dormir y tampoco vino en la mañana a arreglarnos para el desayuno cuando el padre se sentó a la mesa y preguntó por nosotras alguien le dijo que estábamos en el cuarto porque isabel no había vuelta todavía y que había pasado toda la noche afuera cuando el padre fue a buscarnos aún teníamos puestos los camisones no ha venido isabel dijimos el padre contestó simplemente y creo que casi riéndose los carnavales hijas los carnavales ya el padre había salido para la gabriela cuando llegó isabel y yo la oí que cantaba algo mientras nos vestía cuando me tomó en los brazos para bajarme de la cama y ponerme sobre el taburete y comenzar a vestirme sentí en todo del cuerpo su traje áspero le dije estás vestida de trapo isabel pero ella me contestó de cretona niña de cretona floreada yo la palpé toda con las manos abiertas buscando las flores pero no las encontré marta a mí nunca me has preguntado nada juana regina cómo te iba a preguntar si nunca te quedabas con ella marta para mí fue más difícil verla crecer era casi un martirio regina hubo muchas noches que llegué a pensar que no la querías marta que no la quería que sabes tú para mí todo fue muy sencillo le dabas el cariño que te sobraba tal vez con lástima regina con lástima no lástima a ella que fue siempre lo más importante en la vida del padre lástima a ella que con el solo tacto de sus dedos abatía toda la resiedumbre y fortaleza del padre que era más que un hombre era una raza lástima a ella por quien el padre esperaba que todos en la casa estuvieran dormidos para llegar en silencio hasta el cuarto y pasar la noche entera frente a su cama mirándola fijamente tratando de adivinar con una angustia que nadie le vio jamás que nadie siquiera fue capaz de sospechar que el padre pudiera sentir tratando de adivinar si ella dormía o estaba despierta o si soñaba y cómo serían sus sueños marta entonces era envidia fue por envidia que te dedicaste a cuidarla tanto regina no por envidia quería que fuera igual a nosotras eso es todo que todas fuéramos iguales para que el cariño del padre nos cubrir nos cubriera a todas marta y cuando viste que era inútil cuando comprendiste que nunca podría ser igual a nosotras regina entonces deseé tanto ser como ella juan es que sabes regina nunca o casi nunca fue necesario preguntar el padre parecía siempre adivinar los nombres que no sabía o las sensaciones para las que no tenía palabras y él me buscaba las palabras para poder nombrarlo todo regina ahora comprendo ahora comprendo marta marta tú no comprendes nada tú no querías al padre regina no lo quería es cierto yo quería a la madre marta la madre no es ni siquiera un recuerdo como podías quererla regina es un recuerdo un recuerdo que no dejó nadie que nadie ha alentado nunca un recuerdo que he creado yo que he ido formando penosamente muchas veces con los pedazos de recuerdos de las otras personas que la conocieron y que se han empeñado en borrar que dirigidas por el padre se dieron a la minuciosa tarea de desterrar de esta casa cualquier vestigio de la madre he registrado cada gaveta cada rincón cada baúl cada grieta de la casa buscando a la madre para formar mi recuerdo esperé por muchos años una palabra de isabel pero nunca la tuvo nunca mencionó a la madre juana sí sí la mencionó a regina cuando aquella vez se me dio por abrir las jaulas de los pájaros para sentir cómo se escapaban aleteando entre mis dedos y cuando el padre a la hora de la comida me preguntó quieres que vuelva a llenar las jaulas de pajaritos juana y yo le contesté no esa noche isabel se quedó un largo rato conmigo sentada en la sillita de mimbre al lado de mi cama y de pronto dijo eres como tu madre niña igualita a tu madre regina sí así debe ser seguramente juana marta es por eso que la quieres porque aún la madre la única memoria que hay de la madre en esta casa le pertenece a ella regina sí la quiero marta tú es cierto le has enseñado los nombres de las cosas has guiado sus manos sobre todos los objetos de la casa pero sólo de esta casa has limitado su vida primero a toda la casa y luego a este solo cuarto donde esperas que termine todo marta qué otra cosa podía hacer con la ida del padre cómo podría protegerla en forma diferente regina dejándola vivir marta vivir vivir no recuerdas acaso cuando estábamos vivas como tú dices no recuerdas los regresos a la casa los inesperados regresos que a ti te ponían furiosa si acabábamos de llegar por qué quieres volver tan pronto decías y yo no podía hablar porque el llanto se tragaba las palabras alguien como siempre acababa de preguntarme con maldad siempre con maldad y tu hermana la menor porque no la trajeron y tú pretendes que yo deje que la maldad de la gente la mate regina digo dejarla que ella viva no amarrándola a este engaño a esta mentira que un día se te va a volver real que ya se te está volviendo real y eso es lo que me da miedo marta ojalá ojalá así ya no será necesario el esfuerzo insistir en la vuelta del padre todos los días para que no se olvide nunca coser esta muñeca y hacer que pablo la recoja cada semana para justificar esta espera mientras se termina de vaciar la casa de empeñar o de vender la última cuchara el último vestido la última lámpara regina y entonces qué entonces qué marta marta entonces sabremos regina sabremos que que habrán acabado con su vida y con la tuya yo no cuento son ustedes dos eres tú quien la está empujando por amor tal vez no sé yo no estoy segura a una oscuridad más tremenda que la suya su oscuridad es suficiente luz para ella marta no la acabes de cegar con tus propios ojos marta no lo digas no lo digas juana sí sí te he preguntado regina no cosas ni olores ni sensaciones cierto pero sí te he preguntado fuiste tú quien me enseñó mujer me hacía poner los dedos en la cabeza y recorrer las trenzas hasta las cintas anchas de tafetán y me decías mujer y un día que isabel me estaba bañando alargué las manos hasta tocarle los hombros y la fui conociendo hasta la cintura le dije con tanto asombro que no supo qué contestarme enseguida cuántas mujeres eres tú isabel un rato después oí su voz por primera vez triste y como desorientada niña qué vamos a hacer contigo sin tu madre marta qué otra cosa puedo hacer regina es como una niña pequeña regina contra ella nada marta todo lo que hagamos será contra ella regina acaso no es peor lo que estamos haciendo lo que te estoy ayudando a hacer marta mantenerla viva es lo que estamos haciendo regina no no la estamos manteniendo viva marta la estamos condenando marta condenando a qué regina a la peor de las muertes marta la estamos salvando de la crueldad juana no conocerá la crueldad regina lo que estamos haciendo es más cruel cuando se derrumbe este mundo irreal que has creado alrededor de ella que habrá de derrumbarse marta será incapaz de resistir la realidad y la habrás matado en la forma más cruel marta no se derrumbará regina se está derrumbando ya y tú lo sabes marta yo lo mantendré de alguna manera lo mantendré regina cómo marta no sé ahora no sé pero lo mantendré no lo sabía cuando lo decidí pero hemos vivido todos estos años en la forma que escogí lo he mantenido hasta ahora y lo seguiré manteniendo regina no hemos vivido nos hemos estado muriendo y eso es lo que me aterra ella es la más joven que va a pasar después marta nada para ella no habrá después regina marta marta para ella no habrá después regina que ha estado cambiando de sitio las jaulas vacías sin propósito alguno mientras habla con marta se vuelve sorprendida al decir marta no ha sido un grito es como un gemido animal como algo que se sabía desde hace mucho tiempo pero que no se ha aceptado algo que se sabe irremediable que no se puede cambiar pero que sin embargo se va a tratar de impedir aunque todo lo que se haga será inútil regina repite una y otra vez marta 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 como pidiendo una explicación como haciendo una pregunta cuya respuesta se conoce demasiado bien pero que voluntariamente no quiere aceptarse regina se aferra tercamente al nombre de su hermana y lo repite como tendiendo una barrera protectora como tratando de detener a marta que está quieta en su mecedora mirando inexpresivamente a regina con las manos inmóviles sobre una muñeca medio hacer que descansa en sus piernas regina sin dejar de mirar a marta y sin dejar de repetir su nombre se acerca a juana la toma por los hombros y la levanta con gran ternura mientras le dice en voz muy baja inaudible para marta ven juana ven conmigo vamos a abrir la ventana para que veas el mar tú puedes verlo sólo tú puedes verlo solamente tú tienes ojos para verlo tú y las muñecas marta se pone de pie camina hasta la mesa y se detiene en el sitio donde ha estado sentada juana durante toda la acción regina lleva juana hasta el fondo de la habitación y la empuja suavemente hacia el ventanal abre la ventana abre la juana juana vacilante atientas como una ciega recorre con las manos las platinas los postigos siguiendo el tacto llega hasta los candados al extremo derecho del gran ventanal y sin ningún esfuerzo los abre los desengancha de las aldabas y los deja caer en el suelo al abrir el ventanal sin que realmente se vea la acción de abrirla simplemente el movimiento sugerido la imagen desaparece de la pantalla y ésta se queda totalmente blanca unos instantes mientras irrumpe tremendo el sonido del mar del viento la pantalla se oscurece al regresar la imagen el escenario es el mismo pero ahora al recorrer la cámara las caras de las muñecas éstas tienen ojos unos ojos inmensos y redondos y en todas las jaulas hay pájaros marta y regina están en los mismos sitios solamente juana ha desaparecido se abre una de las puertas y entra pablo regina viene hacia él desde el fondo de la habitación el ventanal está abierto de par en par regina ahora sí podrás vender las muñecas todas tienen ojos marta sin ver a pablo sin oír a regina toma en sus manos la muñeca que juana acaba de terminar y ve los dos ojos inmensos y redondos la sostiene frente a ella y con los dedos de la mano derecha comienza un movimiento como tratando de borrarle los ojos a la muñeca continuando con este movimiento se sienta en el sitio que ha ocupado juana de espaldas a la cámara y regina y a regina y a pablo sigue este movimiento hasta que se disuelve la imagen juana es quizás joven las otras mujeres no tienen edad que pueda nombrarse exactamente el tiempo se ha detenido alrededor y dentro de ellas qué te pareció este relato wow no pues estaba aquí pues muy atenta porque realmente es es una historia que atrapa no no sé me evocó muchísimo la casa de mi abuela mi abuela vivía en barranquilla en una casona así más o menos como como la que escriben ahí con los ventanales los postigos bueno una casa caribe no entonces sí estoy todavía como inmersa pues en esa en esas descripciones wow pues mucho que comentar no creo que es una historia bueno empezando por cómo está escrita no es en parte cuento en parte libreto y pues estos personajes que realmente pues todo nos lo van diciendo en palabras no entonces muy pocas acciones y pues muchos diálogos no entonces sí es un es impactante esa forma de contar esta historia y al final pues me parecía que las muñecas eran ellas no estando también dentro de una jaula es algo muy pues muy diciente no sé qué cuál es tu interpretación de este cuento sí total es un cuento meta narrativo al extremo pues por eso les les contaba al inicio que el libro completo no tuvo una recepción como muy amigable al inicio el libro de los cuentos de juana precisamente por ese carácter experimental los relatos son un poco raros el hecho de que el hecho de que juana aparezca en todos los relatos con distintas características pues lo hace un poco tal vez enredado y pues sí como que al principio el experimento no cuajo mucho dentro del público pero pues a mí me pareció muy loco es esta pues sí está ese asunto de la historia de ellas entremezclada con la historia de las muñecas y todo lo que tú mencionas del encierro de cómo estas muñecas son como moldeadas a partir de lo que ellas hacen y ellas a su vez están moldeando a este personaje de juana como a su criterio y no lo quieren dejar escapar al final tampoco sabemos muy bien si de hecho juana es un invento también de ellas tal vez una especie de meta muñeca que ellas crearon en medio de su encierro y pues eso viene aderezado con lo que tú mencionabas de cómo está escrito al principio parece un cuento común y corriente después entra el asunto de los diálogos que es prácticamente como si fuera una obra de teatro y al final nos hablan de unas cámaras y como de un espectador que está viendo todo desde afuera como que nos vamos saliendo de un nivel cada vez que pasamos a un formato distinto de escritura entonces sí es bien enredado de hecho yo leyéndolo y teniéndolo enfrente pues a veces tuve dudas de cómo leer algunas partes porque no sabía muy bien si seguíamos en la parte de la novela o estábamos en la parte de los diálogos o qué era lo que estaba pasando con eso el final parece un libreto como tú decías entonces ya estamos como hablando de movimientos de cámara de la posición de los actores entonces no estamos seguros de si esto es una actuación o en verdad está pasando tiene mucho de esa magia que bien y por eso relacionan tanto este autor con otros autores latinoamericanos que involucran esa magia o ese realismo mágico que pues García Márquez también representó en sus obras entonces me pareció un cuento raro pero raro bien no raro como pesadilla sino es un cuento exótico no me imaginaba un nivel experimental de este tipo sobre todo en un relato pues relativamente viejo son cuentos como les contaba hace un momento fueron publicados en el 72 y pues juegan con un montón de cosas que parece no sé me parecía un cuento escrito hoy en día y con esos juegos metalingüísticos que pues tal vez nosotros estamos más acostumbrados a verlos de pronto en el cine y pues verlos en un cuento colombiano de hace más de 40 a 50 años me pareció una cosa loca sí completamente de acuerdo y digamos que pues eso es como parte del mérito que tiene este autor como les decíamos pues es uno de los nombres importantes de nuestra literatura digamos que con su obra más conocida que fue la que Iván mencionó la de la casa grande que pues fue su única novela se tardó ocho años escribiendo esa novela pues digamos que marcó también un hito importante en nuestra literatura no obstante pues digamos que es un autor que traía bueno que tenía muchas influencias de pronto de otros escritores de escritores de extranjeros y muy muy joven pues fundó algo que se llamó el círculo de Barranquilla casi con 21 años y si no estoy mal que era precisamente eso ¿no? un círculo de escritores experimentales que tienen pues creo que tiene mucho que ver con este relato y los demás relatos que encontramos en los cuentos de Juana lastimosamente pues es un libro póstumo entonces digamos que no pues no digamos las interpretaciones pues se quedan dentro de esa especulación ese movimiento teórico si digamos que tenemos uno de los cuentos de este libro pues fue una película también conocida en 2007 de nuestro cine pero ya digamos que lastimosamente pues no tenemos como más referencias y pues quedamos libres a interpretación ¿no? yo también lo sentí pues sí como normal cuando empezaron pues a hablar las hermanas y finalmente sí pues queda la duda de cuál es el papel que juega Juana en este relato tenemos como además tenemos un relato que está ahí subyacente es pues la relación de estas hermanas la relación de la familia y muy muy en el fondo entonces también tenemos ese sabor caribe ¿no? entonces el mar está presente algunas de las cosas que dicen no sé qué piensas de pronto ese tema de la familia en este cuento ¿no? porque bueno en un principio yo pensaba que eran las tres hermanas pero bueno digamos que ya eso se va como desvirtuando pero qué piensas de pronto de esa relación con bueno con el padre con la madre uno infiere que pues era un padre viudo y había otra persona que cuidaba a las niñas pero pues eso marcó a estos personajes ¿no? adicionalmente pues vemos como eso se va acabando entonces vemos también que hay una casa que está de pronto ya acabándose porque pues ahí nos hablan entonces de una decadencia de que se están vendiendo las cosas y ellas mismas ¿no? o sea si están en esa casa y están vendiendo esas muñecas y pues bueno el tema de las texturas el tema de las telas etcétera no sé cómo viste tú esos temas en este relato a mí me pasa un poquito a mí me pasa un poquito lo que tú estabas contando y es que pues yo no viví nunca en la costa sí he ido de vacaciones pero nunca he vivido como tal pero sí llegué a conocer casas como las que nos cuentan acá como las que nos describen este relato y tal vez para las personas que no sean de Colombia que nos estén viendo en este momento cuando pues esto era mucho más común antes pero yo alcancé a vivir muy poquito eso era muy 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 niño pero me alcanzo a acordar de algunas casas que visité y en las cuales pasé algunas temporadas que eran comunes aquí en Colombia y que eran casas grandísimas de muchas habitaciones pero eran casas huecas o sea las habitaciones y los baños y todo como los sitios en los que la gente se quedaba quedaban alrededor de una gran plazoleta y en esa plazoleta era pues la mitad de la casa ahí pues podían haber muchas cosas pero no era como un no sé no era una habitación especial ni nada era una gran plazoleta hagan de cuenta como yo a veces me imagino las casas romanas de la antigua Roma en las que nos describe no sé un cónsul o un noble entrando a su casa y llegando a una a una plazoleta grandísima y todos los cuartos así alrededor esas casas eran muy comunes y eran casas gigantes porque las familias eran muy grandes entonces yo me imaginé esta casa así como una casona de estas gigantes con puertas de madera pesadísimas con ventanales con rejas de madera también como esos palitos que le atraviesan a las ventanas y pues sí una casa muy muy costumbrista colombiana y me pareció interesante esa relación de esa casa con el mar porque es como es algo que yo siempre me he preguntado como bogotano como habitante del interior y es si alguna vez uno se cansará de ver el mar porque nosotros aquí adentro no lo vemos o sea nosotros aquí el mar para nosotros son las vacaciones y uno va al mar y son si uno pudiera estar 24 a 7 entre el mar uno está 24 a 7 entre el mar pero las personas que viven en esas zonas uno no pues uno no las ve en ese plano o sea es como ah no sé salimos del colegio y vamos al mar un rato listo vamos pero es como para nosotros ir a un parque o ir al centro comercial o ir a no sé es como ya tan rutinario que tal vez no despierta esa misma fascinación que despierta en uno como ciudadano del interior que lo ve más como un sitio de distracción y de descanso y la manera en la que lo retratan acá pues si parece como ese mar liberador como ellas están encerradas y completamente alejadas de todo eso precisamente porque quieren estar protegidas porque no quieren que ese exterior las toque entonces me pareció como un poco curioso por llamarlo de alguna manera esa relación con el mar que presentan como un espacio que finalmente les abre los ojos le da ojos a las muñecas y hace que Juana desaparezca que es el punto en el que no sabemos si era real o no pero es esa metáfora que les abrió los ojos es como ese encontrar esa belleza a pesar de que lo ven todos los días a pesar de que está literal en el cuento está al lado de la ventana pero no lo ven no lo tienen no no se compenetran con él porque están metidas en su mundo en ese mundo que Regina dice que que fue creado para para mantenerlas ahí encerradas y esa relación familiar me parece un poco como eso porque parece que el padre sí se fue y el padre como que nunca volvió entonces pues sí como tú decías estamos como en este mundo de las interpretaciones vagas entonces no sabemos si es un padre ausente o si lo mataron que también nos hablan de una huelga y de que hubo ahí como un conflicto que si Marta no hubiera hecho ciertas cosas pues ellas no estarían en ese en ese en ese estado pero no sabemos qué fue lo que hizo no sabemos cuál es su relación con la huelga no sabemos si ese padre murió o se fue o las abandonó o qué pasó con él como curiosidad en el relato padre siempre aparece con mayúscula yo pensaba que era en un momento pensé que era un sacerdote y que ellas eran monjas como que estaban en un claustro en un en un convento de claustro entonces también me queda esa duda como si es que no sé de pronto ellas eran tal vez huérfanas y ahí se se reunieron no sé no sé hay mucha uno puede divagar mucho con respecto a su historia pero si nos vamos por el lado de la de la hermandad sí pues de hecho te quería preguntar eso porque pues tú eres tienes dos hermanas y eres la Juana de la familia te quería preguntar por esas relaciones entre hermanas porque a mí me parecía que si era una relación entre hermanas que si había una cierta familiaridad en lo que estaban diciendo y y un temor muy grande por Juana porque la veían como no sé parece que la veían como alguien inocente parece que la veían como alguien pues al principio que nos dicen que no tiene ojos no sabemos si es literal o metafórico pero uno lo puede interpretar como que no tenía ojos porque era demasiado inocente tal vez nunca se había enfrentado con el mundo real y tenían miedo de que de que se enfrentara con él tal vez es en un sentido muy literal pronto era una persona ciega y pues afuera la iban a maltratar la iban a engañar la iban a embaucar y ellas no querían eso por cualquiera de los dos lados se nota un proteccionismo hacia ella y pues es algo también muy común ¿no? como la menor o el menor de la casa siempre es como como que está protegido por los demás pero aquí tenemos una una protección incapacitante y Regina lo denuncia como la está cuidando tanto que le está volviendo una inútil ella no va a saber qué hacer y y ella tiene es algo interesante porque me hizo recordar un experimento mental que hay en filosofía de esa diferencia entre tener un conocimiento conceptual y un conocimiento empírico si tú porque ahí dicen que a Juana pues le han ido contando cosas y le han ido explicando y enseñando un montón de cosas pero es conocimiento meramente teórico ella reconoce patrones reconoce telas reconoce algunas palabras algunos conceptos pero nunca se ha enfrentado a ellos y es esa dicotomía entre bueno como como tú conoces realmente el mundo tú sabes de esas cosas porque te las cuentan y las ves en un libro y conoces toda la teoría pero qué pasa cuando sales a experimentarlas tú vas a reconocerlas de la misma manera o sea si a ti te explican con todo lujo de detalles lo que es no sé un animal te lo describen te dicen tal cual como es pero nunca jamás lo has visto y sales a la calle y lo ves vas a reconocer que ese es el animal que te describieron no sé por ejemplo un perro si a ti te describen un perro pues hay muchas razas de perros diferentes es probable que cuando salgas y veas un perro de verdad no se ajuste a esa descripción que te dieron o a esa enseñanza que te dieron y lo mismo puede pasar con un montón de cosas entonces esa ese conocimiento esa esa relación de Juana con el mundo parece que no es tan no es tan sana por un lado y y parece que Regina se está dando cuenta de eso y quiere abandonar ese proyecto Marta sigue muy renuente el asunto pero si hay una relación ahí como de familiaridad a mí me pareció al menos en un punto no sé tú a ti qué te pareció esa relación sí completamente de acuerdo además en algún punto me acordé del cuento que leímos de Cortázar el de las hermanas también que también eran tres hermanas y sí digamos que es es bastante bueno diciente el tema de que bueno todas son mujeres entonces tenemos acá un autor escribiendo a tres personajes femeninos pues en una en una escena ¿no? y sí pues también digamos que las dos girando alrededor de Juana aunque yo también siento a Juana como una excusa para todo ese trasfondo de esa historia familiar que se está contando ahí por debajo ¿no? entonces sí es muy extraño cuando dicen que la tomó en sus brazos y yo dije ah no entonces es una muñeca es una muñeca literal también pues está ese detalle que pues también en un punto creí que entonces es es una ceguera literal pues por lo que le dicen que pues a toda hora le están hablando de texturas ¿no? y de tacto y pues cuando hablan de que por qué no las sacan pues eso que puede ser en algún punto como vergonzoso para una familia entonces digamos que si era una familia muy tradicional pues sí podrían avergonzarse de una persona que no no tuviera pronto sus sentidos completos o algo así pero sí digamos que al final que finalmente nos queda esa duda de si existía si no existía si era algo metafórico o algo así subyace esa esa relación de hermanas ¿no? y digamos que son los polos opuestos ahí tenemos también ese personaje masculino que es como quien sale al exterior que es Pablo hablan de él como si fuera el interés romántico de una de las dos pero sí digamos que ese ese componente de familia está ahí digamos que sí como tú lo decías pues entre hermanas pues como solo es diálogo pues uno queda a la libre interpretación del lector pues lo demás sin embargo pues sí me parece que hay una relación ahí que es factible si digamos no se siente forzado el diálogo y eso sí siento que pues falta información pero pues es algo que se puede interpretar es decir ahí pues el lector puede llenar esos cabos sueltos habría que ver de pronto los otros textos aunque sí sé que son independientes pero sí me parece que hay hay una hay un relato de familia ahí independientemente del papel de Juana pues sí tenemos a las hermanas sus posturas frente a a lo que haya pasado y a la situación en la que están en algún punto también dije ok entonces están muertas porque literalmente lo dicen por ahí como así es que ya no estamos vivas algo así dije oh ok entonces puede que sean unos fantasmas o algo así y están tejiendo algo en el inframundo bueno no sé mil cosas pero bueno digamos que lo que queda es pues que sí esa relación de familia está y que bueno nos cuenta una historia que podemos interpretar o podemos llenar con el texto digamos que el texto pues tiene una extensión suficiente pues para que podamos entonces conjeturar pero sí de entrada me parece que pues tiene mucho lo que les digo digamos que tengo un bueno aparte de la familia pues sí tengo como imágenes de esas casonas lo que tú hablabas la casa de la abuela donde estaban todos esos postigos esas ventanas que eran dificilísimas de abrir lo que tú decías la puerta principal de la casa de hecho era tan pesada que pues toda todo el día la puerta estaba abierta pues porque eran dos puertas gigantescas había rejas los los adornos de madera de la parte de afuera entonces sí eso pues esas son imágenes que se quedarán ahí y que son muy muy evocadoras entonces él de hecho estaba viendo si buscan por ahí en internet al autor estaba viendo que estos cuentos los escribió en una casa que se llama La Perla y pues digamos que es la la viva imagen de esa casa grandísima de de Barranquilla donde pues está todo aireado donde pues hay hay elementos de madera los pisos gigantescos o los pisos perdón los salones extensos etcétera cosas que pues digamos para quien no sepa pues aquí en el interior no o en la ciudad como tal pues no las tenemos entonces son imágenes muy evocadoras pues que llaman mucho la atención y la historia pues en sí nos deja mucho mucho para interpretar aunque sí a mí me parece que pues se forman unas relaciones a pesar de la falta de descripción como de las acciones como tal pues sí tenemos una historia a manera de libreto y por eso también pensaría que es lógico que hubieran hecho una película basada en estos cuentos entonces sí pues muy muy diciente y un un autor pues muy representativo de esta región así es y me cuando mencionabas el asunto de que estaban muertos y yo me acordé también por un momento pensé que era una referencia a las Moiras a estos tres personajes de la mitología que marcan el destino de los hombres y pues sí son tres hermanas que pues constantemente juegan con eso tal vez haya alguna alusión a eso también acá pero pues sí como tú lo mencionas eso queda a la interpretación del lector y pues bueno como les decimos con muchos de los relatos con muchas de las historias que les traemos aquí eso es en parte lo que nos gusta de muchas obras literarias que nos permiten hacer eso nos permiten extender su su relato más allá de lo que el autor escribió y crear nuestras teorías revisar nuestras indagaciones con respecto a lo que quiso decir a lo que no quiso decir y bueno entablar un diálogo a través de la lectura entre nosotros entonces como siempre las invitamos y los invitamos precisamente a eso este espacio es para eso para que podamos compartir nuestras lecturas discutir alrededor de ellas y pues nada si nos quieren contar cuáles son sus teorías o sus impresiones después de escuchar este cuento pues bienvenidos y bienvenidas nos pueden dejar un comentario nos pueden escribir en nuestras redes sociales recuerden que estamos en youtube con las repeticiones de estos videos y también vamos a empezar a sacar algunos productos exclusivos del canal de youtube algunas cositas que vamos a estar haciendo por ahí entonces muy pendientes del canal porque traemos algunas sorpresas nuevas por allá nos pueden dejar sus comentarios si les gustan los videos o no les gustan los videos nos pueden dejar su like su dislike seguirnos compartirlos bueno todo lo que quieran hacer con ellos y también nos pueden encontrar en instagram twitter y facebook en donde constantemente estamos compartiendo información referente a convocatorias eventos historias autores libros bueno todo lo que manejamos en el canal allí lo vamos a estar contando al igual que nuestras propias iniciativas y nuestros propios planes como los literamigos de los que les estamos contando hace un momento fue completamente casualidad un libro de muñecas cuando estábamos hablando de muñecos no tiene nada que ver uno con lo otro pero pues salió salió entonces eso lo pueden encontrar en nuestras redes sociales y pues nada las invitamos los invitamos a que nos acompañen a una nueva lectura el próximo jueves aquí en uno de cada estantería en vivo en nuestro mismo horario y Cata no sé si tienes algunas palabras de cierre no pues como siempre agradecerte a ti por acompañarme en este espacio y a todas las personas que nos acompañaron en vivo y a quienes nos van a acompañar a través de nuestras repeticiones así que bueno no muchísimas gracias por su sintonía por todo su apoyo a este espacio que finalmente es para ustedes y si bueno ahora pueden tener un recuerdo de este espacio pueden decirle a esas personas que quieren pues todo lo que quieran a través de la literatura con los literamigos así que bueno les vamos a estar poniendo información en nuestras redes sociales así que estén muy muy pendientes porque pues este espacio sigue adelante se sigue expandiendo y todo es gracias a ustedes por ahora les deseamos una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías que estén muy bien hasta luego chau chau Gracias por ver el video.